Hola amigos, soy Yero39 y este es un nuevo vídeo de todo Ubuntu y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar a un nuevo entorno de escritorio. Llevamos una racha de cambios de escritorio. En este caso vamos a ver cómo se instala y cómo se cambia el entorno de escritorio en Lightning. Los comandos son sudo add apt repository ppa hannes guión janetzec barra enlightenment. Es un poco raro pero bueno, lo dejaré en la descripción del vídeo. Se copia, se pega y ya está. Guión svn para terminar el comando. Ya tenemos en nuestro repositorio. Ahora sudo apt get update, como siempre, para actualizarlo. Y bueno, así tendremos una alternativa más en nuestro escritorio para no cansarnos de Ubuntu nunca. Aunque la verdad es que esta experiencia no me ha satisfecho mucho. Ahora os comentaré un par de cosas sobre este entorno de escritorio. Vamos a ver el último comando para instalarlo. sudo apt get install e17, que es la versión de Lightning más actualizada. porque en Lightning se le conoce también como e-simplemente, pues se está instalando rápidamente y en un momentillo lo tendremos asequible. tendremos que cerrar sesión y reiniciarla con el entorno de escritorio en Lightning, pero tendremos como alternativa Ubuntu. Pues ya está, ya está instalado. Salimos del terminal, cerramos sesión. Ahora nos logueamos cambiando el entorno a Lightning, que ya está instalado. Metemos el password. y al principio hay que configurarlo. Primero ponerle que en español sale una bandera argentina, no sé por qué. No es por nada, sino por curiosidad. Buscamos el idioma. Aquí sí es español y sale la bandera de España. De ahí mi curiosidad, el porqué antes sale español y argentino. No es por qué tenga nada contra los argentinos, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay que hacer unos ajustes. Esto es enfocar al pasar el ratón por encima. Aquí activo la aceleración por hardware OpenGL y creo que es lo que me da. Luego se ven unos flasheos extraños en la pantalla. Aquí se inicia ya el entorno y este es el entorno en Lightning. A mí me parece feo, sinceramente. Pero vamos a ir viendo un poco de qué va. Según leo sobre el entorno en Lightning, también conocido simplemente como E, es un gestor de ventanas ligero para Unix y Geneo Linux y uno de sus objetivos es llegar a ser un entorno escritorio completo. Es muy configurable y muy atractivo visualmente, cosa de la que discrepo por lo menos de esta versión. Durante un tiempo fue el gestor de ventanas de Genome. La última versión estable, como hemos visto, es la E17 llamada también DR17 y está en fase de desarrollo y se basa en las nuevas Enlightenment Foundation Libraries, FL. DR17 no está basado en DR16 sino que se ha reescrido totalmente. Pues, como veis, una cosa curiosa es que he intentado instalar un programa y me ha dicho que no tenía permiso para ello. ScreenKey, concretamente, he ido a instalarlo, he abierto el centro de software y no me ha dejado permiso. ScreenKey es otro tema a destacar. Aquí se puede cambiar del escritorio. Y como vais viendo las ventanas, pues a mí me parece muy sobrio, excesivamente sobrio. Y dice que es altamente configurable, pero la configuración hay que descargarla porque no tiene opciones de por sí para configurarlo. Vamos a ver algunas características que comentan de este entorno de escritorio. Su concepto de escritorio virtual, Enlightenment, permite tener una parrilla de espacio de trabajo llamado escritorios virtuales. Para cambiar de escritorio virtual, se desplaza el puntero del ratón hasta el borde de la pantalla, en donde el escritorio parece deslizarse para mostrar el siguiente. El tamaño máximo de la parrilla es actualmente de 8x8 y se pueden tener 32 parrillas, cada una con un fondo distinto, obteniendo un total de 2048 escritorios posibles. El usuario puede habilitar un mapa de los escritorios en caso de perderse, llamado paginador. Pues es una curiosidad de este entorno, de la que no tenía ni idea. Aquí, como veis, voy navegando entre las opciones de configuración, pero no hay nada que destacar. Yo, la verdad, desde mi punto de vista, a mí no me gusta. Yo lo veo demasiado oscuro, se podrá modificar, supongo, y configurar todo el colorido y toda la estructura del entorno. La barra de arrastre del escritorio permite al escritorio deslizarse hacia atrás para mostrar el escritorio inferior. El equipo de E usa la analogía de una hoja de papel apilada sobre otra, donde se puede deslizar parcialmente una para revelar la que está debajo. Agrupación de ventanas, la capacidad de organizar ventanas en grupos para moverlas, redimensionarlas, cerrarlas, etc., todas a la vez. Iconización, reducir las ventanas a un icono almacenando en cajas de iconos que pueden situarse en cualquier posición de la pantalla. Capacidad para cambiar los bordes de las ventanas o eliminar los bordes y las barras de título completamente. Y los usuarios pueden asignar combinaciones de teclas para acciones como maximizar ventanas, lanzar programas, moverse entre escritorios y mover el cursor del ratón. Por tanto, hace posible usar Enlightenment exclusivamente con el teclado E16 Keyedit. Es un programa gráfico para simplificar la creación de combinación de teclas. Bueno, pues, volvemos a nuestro entorno de Ubuntu. Yo particularmente lo prefiero. Así como el otro día el que vimos me gustó. Este de Enlightenment. Yo esas características que he comentado no las he visto. Lo he visto muy sobrio. Y un poco... Y será cuestión de investigar más y de trabajar más con él, pero... Mi primera impresión, pues, no ha sido muy buena. Y hasta aquí este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Saludos. Y hasta la próxima vez. Primero. Increíble el buraco darte xetat vaccinated que vuelve la givando certain servicación posible y de esteamiento exilio. No lo decía.